Gabriela Flores, del Club Rotario de los Fresnos, Texas, donó al Cuerpo de Bomberos de Matamoros equipo por demás usado. Aún así, fue bien recibido por los tragaumos y las autoridades, debido a que el peso que entrega cada uno de los usuarios de la Junta de Aguas y Drenaje por mes es insuficiente para cubrir a cabalidad las necesidades de la corporación. ¿El presidente de la Asociación Civil, Miguel Treviño, los viejos? Sí, trabajamos en conjunto. Además del camión usado, marcado con Club Rotarios Internacional, donaron a los bomberos sin desinfectar del COVID-19, botas rotas, algunas con lodo seco, chaquetón y pantalón especial contra incendios, sucios, engrasados, rotos, despostillados. Este material que estamos viendo, ¿los calificas como relingos? Pues mira, si nos dan una donación, creo que... ¿Mira? Sí, sí, pero mira, es bien recibido, es bien recibido. ¿Me están diciendo que a los lados no se les ve el lado? No, pues es que yo creo que lo que nos entreguen... El equipo de bomberos es un equipo mucho, muy caro. Entonces, este equipo... ¿Entonces no es dinero? ¿Perdón? No, es dinero. No, para comprar tantas cosas de primera calidad, eso es complicado. Pero si nos regalan esto, claro que lo recibimos. Claro que lo recibimos. Pero no sirve, el licenciado, no me digas. Sí, sí sirve. Mira, el equipo bomberos siempre ha vivido y ha estado con donaciones. Entonces, esta donación es bien recibida. ¿Por qué vamos a decir que no? Sin pizca de vergüenza, Miguel Treviño, que recibe el peso mensual de cada uno de los 165 mil contribuyentes cautivos de Guillermo Lach, gerente de la Junta de Aguas y Drenaje de Matamoros, para gestionar equipo de los bomberos, explica. Don Miguel Treviño es presidente del Patronato de Bomberos. No hay Patronato de Bomberos, es Bomberos de Matamoros. Ah, sí, es una asociación civil. Ok. ¿Cambiaron de nombre de asociación civil para no ser, para estar libre de auditorías? No. Y nosotros, al aportar a la Junta de Aguas el peso, somos más o menos 165 mil usuarios. Ajá. ¿A todos nos cobran? No. ¿A todos nos cobran? A mí me reportan, perdónenme, a mí me reporta a la Junta de Aguas, ok, lo que ellos están recibiendo de aportaciones. De ahí para atrás yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Cómo se comprueba? A mí me están reportando, ahí le va, a mí me están reportando aproximadamente unos 60 mil pesos al mes. Anteriormente ellos no tenían que entregar absolutamente nada más que el cheque. A partir de un convenio que se acaba de firmar hace dos meses, aproximadamente... En marzo. ¿Perdón? En marzo. En marzo de... Ahora ellos tienen que mostrarle una lista de todas las personas que están ahí. Sí, ¿ya se le proporciona esa lista? No, apenas van a proporcionar la primera vez. ¿Ya vieron las instalaciones de bomberos? Sí. Están en deprobables condiciones. ¿Qué es lo que los bomberos no se merecen unas instalaciones mejores? Por supuesto que sí. ¿Y luego? ¿De quién es la obligación de mantener las instalaciones de bomberos? ¿Para qué sirve entonces el peso? Para comprar unidades como la que está viendo aquí atrás. Pero me dijeron que es un regalo de alguien de los frenos. Lo hemos estado comprando a través de bomberos de Matamoros. ¿Cuánto costó esa? Esa unidad nueva, ahorita esta no nos costó nada. Esta la conseguimos a través de Rotary. ¿Qué está conseguido? No está comprada. Esta unidad, con todo el equipo que está viendo aquí, en estas condiciones son aproximadamente 130 mil dólares. ¿Pero si se la regalaron, cómo lo va a justificar que la compró? No, ahí está. Toda la competencia es la construcción y todo lo demás. Y va a entregarse por un comodato, un contrato. El comodato es... Pero es regalada. ...a el municipio. Y el municipio tiene la obligación de mantenerla y... Pero es regalada. Es donada, sí. El alcalde había dicho que el peso que se descuenta a los usuarios de la Junta de Aguas y Drenaje ya no sería manejado por Miguel Treviño. Pero ahora resulta que siempre sí y desconoce que ya no es patronato, sino una asociación civil de bomberos. En lo del peso, ¿ya tiene la cuenta el municipio, ya la asociación civil del patronato de bomberos ya no lo maneja? ¿Hora lo maneja el municipio? No. ¿Por qué? Sigue manejando el patronato, hay un patronato. La Junta de Aguas, así se acordó, el patronato sigue teniendo vigencia. Aquí está la muestra de lo que ha hecho el patronato. ¿Es un rogalo? Sí, pero hay gastos que ameritan ahí algún gasto con la cuestión de la traída de aduana, de pleto, etc. Lo que pasa es que el donativo son relíngos los uniformes de los bomberos. Digo, si los observó, están sucios, llenos de grasa. Bueno, pues gracias. 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 Gracias.